El aeropuerto de Ciudad Real vuelve a estar en el candelero, fue un proyecto ya de por sí, que fue bastante polémico por todo el desvío de fondos públicos en relación a este proyecto, en el que estaba implicado por supuesto la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, gobernada por el Partido Socialista, y ahora mismo otra vez tenemos la polémica en relación a que el gobierno de España quiere plantear crear un macrocentro de inmigrantes ilegales para este aeropuerto de Ciudad Real. Y bueno, desde Vox lo que vamos a hacer, que ya lo hicimos ayer a través de una nota de prensa y lo volvemos a hacer ahora mismo en directo, aquí delante del aeropuerto, es el rechazo absoluto a este proyecto que plantea el gobierno de Pedro Sánchez y el Partido Socialista Obrero Español, y además es fruto de los acuerdos de las comunidades autónomas, del Partido Socialista y del Partido Popular, en relación a esas políticas migratorias. Por lo tanto, que es bastante sorprendente la actitud de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, gobernada por el Partido Socialista y por Emiliano García Page, que ahora hace como que no sabe nada en relación a este proyecto y que también parece ser que ahora está en contra de las políticas migratorias que ellos mismos en un momento dado aprobaron. Hay que recordar que determinadas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular y Vox rompieron esos gobiernos de coalición precisamente porque el Partido Popular quiso optar por aceptar esas políticas migratorias de Pedro Sánchez y que vienen también de Europa por su jefa Ursula von der Leyen. Por lo tanto, esto no nos tiene que sorprender y por lo tanto nosotros sí que queremos decir claramente que Vox va a rechazar esto y da igual que hubiera un hotel de cinco estrellas en este aeropuerto. Nosotros rechazamos de plano este proyecto. Por lo tanto, vamos a presentar una moción en el Pleno de Ayuntamiento de Ciudad Real donde vamos a instar al Gobierno de España a que rechace este proyecto de manera clara, que descarte absolutamente esta cuestión y por otra parte también que a todos los inmigrantes ilegales lo que hay que hacer es darles un billete de vuelta a sus países de origen y lo que no puede hacer España y sobre todo esta provincia con un paro tan alto y una tasa de paro juvenil que es líder a nivel nacional es asumir los problemas que hay en otros países porque tenemos muchos problemas aquí en España, tenemos muchos problemas aquí en esta provincia y me parece vergonzosa la actitud del Partido Socialista, incluido Emiliano García Page, haciendo como si esto no viene con ellos y el solo plantearlo por parte del Gobierno de Pedro Sánchez pues simplemente es el ejemplo y es la materialización de esas políticas migratorias erráticas del PSOE y que vienen también de Bruselas. Gracias por ver el video.